Muy buenas días, muy buenas tardes, ya estamos aquí en íntimamente con Roberta, ya estamos al aire como todos los días en punto de las doce en tu programa aquí en el catorce setenta del AM, estamos para responder tus preguntas, recuerda que nos puedes llamar al seis ochenta y dos treinta y cuatro cincuenta seis diecinueve seis ochenta y ocho dos mil y también nuestro WhatsApp que es el seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve es nuestro teléfono de WhatsApp, ahí nos puedes escribir y bueno, oye fíjate que el día de hoy pusimos otra canción, otra canción antes de entrar, no me acuerdo, la verdad es que no sé cómo se llama la canción, creo que este se llama vida, ¿cómo se llama Walter? ¿La vida? A ver, qué bonita la vida, muchas gracias Walter, esa canción fíjate me la compartió hoy en la mañana mi hermano y la verdad es que está pues llena de sabiduría, ¿no? O sea, es la vida que a veces está un poco despistada, que a veces te da manos llenas y a veces te lo quita, que a veces este se pone divertida, que otras veces este es tu enemiga, esa situación de la vida, eso que todos vivimos, y bueno, me gustó muchísimo porque es importante considerar que aunque las cosas vienen y van, siempre hay un mejor momento y siempre hay algo de lo que podemos aprender, entonces hoy nos está acompañando esta canción y espero que tú también nos estés acompañando y nos escribas al seis ochenta y dos treinta y cuatro cincuenta seis diecinueve seis ochenta y ocho dos mil a que ese teléfono nos llames por supuesto y que nos escribas al seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve, el día de hoy tenemos un poquito de todo, tenemos una entrevista que va a venir más en unos minutos al aire con nosotros, pero también tenemos este tema de si es bueno o si no es tan bueno el mañanero, ¿qué opinas tú? ¿qué es más divertido? el mañanero o no, seis ochenta y dos treinta y cuatro cincuenta seis diecinueve seis ochenta y ocho dos mil y ¿qué crees? que también tenemos boletos como todos los días, tenemos boletos para que disfrutes de la premiere de Transformers, el último caballero, esta premiere se va a llevar a cabo el trece de julio en galerías, en Cinépolis de galerías, ¿quieres ir a ver esta película? pues bueno es muy sencillo, solamente tienes que llamarnos al seis ochenta y dos treinta y cuatro cincuenta seis diecinueve seis ochenta y ocho dos mil, ¿sabías, sabías tú que hoy se celebra el día del abogado? esta celebración surgió en mil novecientos sesenta a petición del diario de México al entonces presidente de la república, Adolfo López Mateos, de acuerdo con datos del Inegi, en el dos mil dieciséis, en México había trescientos cuarenta y dos mil abogados, fíjate nada más, trescientos cuarenta y dos mil abogados, casi, 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 medio millón, sesenta y dos, son sesenta y dos por ciento hombres y casi cuarenta por ciento mujeres, fíjate y ya está aumentando el número de mujeres, sin embargo siguen siendo este los hombres el principal, el principal este componente de este número y bueno un fuerte abrazo y felicitación a todos los que nos han acompañado en este programa y en todos nuestros programas que son abogados y a quienes nos escuchan también y que hacen esta maravillosa labor, fíjate que yo cuando era niña y adolescente quería ser abogado, soñaba con ser abogado, después descubrí que había otras formas más allá de la política para ayudar a las personas, pues ahora me pregunto verdad, a lo mejor debe haber sido abogada, ya sería de, ya sería yo millonaria, política y estaría pues en este momento en una alberca descansando verdad, pero este bueno decidí ser psicóloga, hay que chambearle porque no hay de otra, muchas felicidades a todos los que son abogados y precisamente mi hermano es abogado entonces también muchas felicidades a él, oye tú qué crees, el mañanero, es mejor el mañanero, es más rico en la noche, en la mañana, en la noche, qué es lo que más te gusta, queremos que nos digas si es cierto que el mañanero tiene algunos beneficios o no es cierto, regresa, regresamos después de esta pausa para seguir platicando acerca de eso, pero yo quiero que que nos escribas al 664-123-6969 y que también nos llames y nos digas qué prefieres, mañanero, en la tarde o en la noche, antes de irnos, ¿por qué no me recuerdas? ¿por qué no me dices que me estoy comiendo algo? me estoy comiendo aquello que todos los días les invitamos y que es algo para que vayas incluyendo en tu, pues en tu menú erótico, que es por supuesto nuestro sexy tip de el día, hoy que es miércoles, yo no sé por qué creía que era jueves, hoy que es miércoles nos toca, así es, nos toca el juguete de la semana, y bueno, para este juguete, este juguete es una agenda, una agenda, ya sé, como que, ¿qué? ¿cómo que una agenda? o sea, no manches, como, ¿por qué? ¿cómo me voy a calentar con una agenda? pues se trata de una agenda, por lo que no importa si la agenda es del año pasado, antepasado o ante antepasado, ya sabes, hay de esas agendas que de repente te regalan cuando va iniciando el año y que nunca usas, bueno, una de esas, aquí lo importante es que tengas donde agendar tus encuentros eróticos, y entonces, ahí juntos, hay que llenar de información esta agenda, pueden poner el lugar, la posición, por ejemplo, el lunes en el baño, ¿no? y de perrito, ¿qué tal el martes en la cocina? y pues esta posición de nado de rana, y así, continuar todos los días que quieran, asegúrate de fijarse estas citas que quieran y puedan cumplir, y entonces, ya no hay situación de que no sabíamos, de que no se nos ocurrió, de que no hay tiempo, no, 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 ya será una cita hecha entre ustedes para llevar a cabo, entonces, la agenda, la agenda será, oh, y sabes, también está padre que tú puedas ir anotando, por ejemplo, de lo que vas escuchando aquí en Íntimamente con Roberta, y ya después sea como una sorpresa para tu pareja de, mira, he planeado que el sábado vamos a ir o vamos a hacer algo que por supuesto le caiga de novedad a tu pareja, saber que tú también estás platicando, más bien, que estás anotando, que estás investigando, que estás tomando la iniciativa de aquellas cosas que pueden ser divertidas y que pueden hacer, entonces, ve utilizando y ve llenando esta agenda que te aseguro que será un buen juguete, y después será una muy buena memoria, te dejamos de tarea empezar con esta agenda de nuestro romance y nuestra pasión, regresamos después de esta pausa, si, la bocina, pero a ver, ¿por qué no sonó ahora la bocina? ok, luego tenemos el problema de que se descarga, buenas tardes, ¿cómo están todos? yo estoy muy brillosa, muy, muy brillosa, ¿cómo están todos por allá, Perisco, Facebook? señor Walter, ya no, ¿es un solo pan de boletos? nada menos lo que te quería preguntar, este, sí, 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 es solamente uno, oye, señor Walter, ¿no te dijeron si ya llegó nuestro invitado? no, ¿está nuestro? ¿está aquí? sí, nada más uno, se supone que es Enrique Chiu, ¿Enrique Chiu? Chiu, ¿así? Chiu, mira, se ve padre el efecto pelicón, ¿te diónde es? sí, ¿en este regreso tenemos que reconocer nuestras fallas? ¿ah, no te pasa? solamente así vamos a poder pagar nuestra deuda por la ciudadanía, tenemos que trabajar en cómo mejorar la vida a la gente, eso es lo que siempre le hago, eso es lo que tenemos que hacer, sí, hagamos eso, no ha llegado nuestro invitado, muy bien, ¿qué onda con ese anuncio? hola Facebook, hola Nadia, ya no brillo, ya no brillo, ¿quién nos acompaña? ¿quién nos acompaña? ya no brillo, ya no brillo, ya tengo color en la trompa, ya parezco persona decente, que ahorita que no me entendía hacer la cosa esa, ¿verdad? ese promo está mal hecho, ¿por qué? ¿por qué? que dice íntimamente con Roberta trae para ti, pero no te dice que trae para ti, sabes que yo creo que tengo que comprar un multipuerto USB, porque eso compu, nada más tiene un USB, para cargar la batería y lo que se tenga que cargar, bueno, 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 que burro es lo que me contestaron en lo de las flores, y que lo mandas al manicomio con tres meses con camisa de fuerza en represalia, me he prestado los oífonos a ver si se escucha mucho esta cosa, por favor, ya estamos aquí de regreso, ¿qué onda entonces? pues, ¿mañanero? ¿en la tarde? ¿en la noche? ¿a qué hora? no, no me voy a salir con que haya todas horas, así que no sé cuánto, no, 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 díganme en la mañana o en la tarde, este, en la noche, ¿a qué hora te gusta más? y por supuesto, acuérdate que tenemos nuestro WhatsApp, que también es el 664-123-6969, y ahí nos puedes escribir, también, por supuesto, nos puedes llamar al 682-34-50-619-688-2000, encuesta rápida, no tenemos que, bueno, no sé, casi siempre les digo que no les voy a preguntar, pero es que luego no me puedo aguantar las ganas, pero voy a tratar de ser gentil y no preguntarles mucho, nada más díganme, mañanero, en la mañana, en la noche, tenemos nuestra primer llamada, muy buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Hola, anónima? Anónima, no, 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 aquí no hay anónimas, a ver, este, ¿cómo me vas a poner? Ay, tú te vas a llamar, deja ir a mi lista de nombres, porque aquí lo tengo, aquí lo tengo, ya no traigo el potecito, porque yo creo que como ya no querían que las bautizara, ¿verdad? A ver, Cleotilde, te llamas Cleotilde, oye, Cleotilde, dime, ¿qué me quieres decir? Mañanero, en la tarde, en la noche, ¿qué onda? Este, pues depende, ¿cómo depende? ¿Depende de con qué, de qué, con qué, con qué monito estás, o cómo? Pues no, pues se toca a veces en la mañana, a veces en la noche, ¿no? Ajá. Híjole, eso sí es cierto, los hijos. Sí, sí, también complican un poco la situación. Es cierto, los hijos lo complican bastante. Oye, pero, entonces, a ti te toca como por temporadas, de repente quieres en la mañana y de repente quieres en la noche. ¿Por qué? en lo personal, sí, a veces, en el momento que se deja, no tengo favoritos. Ok, 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 entonces, conforme se pueda, y también cuando los niños lo dejen. Así es. Lo permitan. Sí. Muy bien. Oye, Roberta, pero te hablaba también porque tengo una situación y más que me ocupo un consejo. Ay, perfecto, mira, qué bueno, porque nunca nos llaman para eso. Dime, ¿qué quieres que te ayude a pensar? Sí, quiero que me ayudes a aclarar mis pensamientos. Ajá. Tranquila. Te platico más o menos, tengo un matrimonio de 10 años. Ajá. Mi esposo tuvo un hijo con su pareja anterior, hace como, el niño ahorita tiene 15. Este, pero últimamente mi esposo trabaja en un bar. Ajá. Últimamente me he enterado que esta señora va a verlo. Ajá. Va a verlo, él canta. Entonces, este, la verdad es que yo me siento muy ansiosa con esa situación, porque, pues, aparte que soy celosa, Entonces, yo le pregunté, por ejemplo, el otro día, hace dos días, escuché que estaban hablando por teléfono, y ella le comentó que iba a verlo este fin de semana. Entonces, este, yo le comenté, le pregunté a mi esposo, que, que, ¿cómo es la situación? Entonces, suelta me dijo, no, es que ya iba antes. Ah, ok. ¿Y cuál es la situación? No, pues nada más voy y la saludo. Pero yo, esta señora la conozco, de que le gusta, estar llamando la atención, ser el alma de la fiesta, etcétera. Entonces, más que nada, yo me siento como que va a robarme mi lugar. Ajá. Entonces, no sé cómo, no sé cómo manejarla con mi esposo, porque después dice que no, que esa no es mi cariño, etcétera. Y, prácticamente, yo quedo como la mala. Entonces, quería saber cómo debo actuar, que me ayude a ser más inteligente. Oye, ¿y tú nunca vas a acompañarlo? Muy larga vez, porque tenemos hijos pequeños, de, de uno y dos años. Entonces, la verdad es que sí, se me dificulta bastante. Exacto. Y, Por eso digo que, pero sí voy, no mucho, pero sí voy, no sé, que te gusta cuatro, cada cuatro o cinco meses, de vez en cuando. Entonces, por eso te digo, siento que va a robarme mi lugar, porque va allá, a, a hacer, que va con el cantante, etcétera. Porque la conozco en ese sentido, de que le encanta estar, este, llamando la atención. Oye, ¿y cuál es la relación que tiene él con ella? O sea, ¿cómo se llevan? ¿Se llevan muy bien? ¿Se llevan mucho? ¿Se llevan poco? Pues, hasta donde yo he visto, se llevan bien, este, en lo personal, yo he visto que mi esposo, sí es más de que, de que solo le habla, por ejemplo, para cuestiones de su hijo, ¿no? Pero ella es de que le habla, y le empieza a preguntar otras cosas, de que, ella como que quiere ser muy amiguita, no muy amiguita. ¿Pero hace cuánto tiempo que ellos están separados? No, pues, hace bastante, como, pues, se separaron recién del niño, yo sé unos, 13, 14 años o más. Ajá. Yo tengo 10 años de casada con él, duramos muy poco, de novio. ¿Y hasta ahorita le dio por hacer amiguis? Hace un tiempo, es que, como que también tiene sus temporadas, porque, este, de repente no lo buscan, ni tan siquiera para cosas del niño, y a veces de repente sí lo buscan, y, apenas yo me he enterado que ha ido a verlo. Mi esposo, para no crear más conflicto, dice que una o dos veces, tal vez, pero me imagino que ha ido más veces, entonces, este, no sé si, si yo debo ponerme celuza, si es algo que me tenga que preocupar, porque lo vaya a ver, el esposo dice que no, que nada más va, se sienta, lo ve, y que ahí está con, que va a veces con su esposo, inclusive, o con otras amigas. O sea, ella tiene un esposo. Sí, ella tiene un esposo, de hecho se casó primero que, que nosotros. Ajá. Pero su esposo es americano, y, y casi, yo casi no los veo juntos, yo siempre la veo ella sola. Ajá. Ay, mira, ¿qué te diré? Y a ti lo que te preocupa, es que ella pueda estar teniendo, tratando de involucrarse con él. La verdad es que no creo que sea para tanto, no lo creo. Ajá. Pero no lo descarto tampoco. Entonces, lo que te molesta, es que la gente la vea, y que piense que más bien, ella es la pareja de él. Exacto. Ok, ok, como fue la primera, que sigue siendo. Porque ella siempre, por ejemplo, de hecho, no sé, cuando estamos en una reunión, y ella llega por el niño, hasta se baja, saluda a todo el mundo, y a todos, dice tía, primo, cuñado, se sigue sintiendo como, más bien quiere sentirse como que, que ella sigue siendo la primera. ¿Y tu marido qué hace, oye, cuando hace eso? No, simplemente, pues no le dice nada, porque siempre dice que no quiere, crear conflicto, porque obviamente en un principio, ella amenazó con quitarle al niño, etcétera, ahorita ya son muy amiguis, este, pero dice que no le puede decir nada, que simplemente que lo ignoremos. Pero, pues su familia, así dice el rollo, pues, le dice, ay, no, y a ti como te trata la familia, igual que ella, con respeto, y me da mi lugar, pero si llega la otra, se alborotan, porque te digo, la otra es así como que, yo soy más seria, pero la otra es así, de que le encanta, bueno, explicarle. Híjole, mira, hay como varias cosas que quisiera decirte, ¿no? Primero es, un día leí una frase, que la verdad es que me golpeó también leerla, ¿no? pero que me pareció muy cierta, y es, el lugar que uno tiene, es el hombre el que se lo tiene que dar, nosotros no podemos pelear por él, ¿sabes? Sería padre poder lograrlo, ¿no? Pero la realidad es que mientras ellos no hagan lo que tienen que hacer, ordenando sus relaciones, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Desde estar siendo las segundas, o sea, porque la otra, pues sí, efectivamente fue la primera, lo que no significa que sea en este momento la pareja, ¿no? Sí. O sea, solamente fue la primera, pero si ellos no hacen lo necesario, porque se quede clara la situación, y dar más lugar, o más preponderancia, o más importancia a ti, como la pareja actual, pues la realidad es que estás peleando con, estás peleando tú sola, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que más hay que resolver es con tu pareja, sin embargo, noto por lo que me platicas, que tu pareja es como que, pues como que le gusta darle la vuelta al conflicto, ¿no? Como que no le entra mucho al conflicto, como que evade. Sí, por ejemplo, no sé, llegamos, llegamos por el niño, y ella sale, y lo abraza, y le da un beso. Entonces, yo le digo, tú tienes que ponerle un alto, ¿no? Pues es que, simplemente al yo no seguirle, al yo no llegar, y saludarla así, yo ya le estoy poniendo un alto. No, 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 o sea, sí, no lo está propiciando, pero también no lo está limitando, ¿me explico? Sí. Ahora, yo no creo, por lo que me platicas, no me da todavía la seguridad de que pudiera ser porque tiene interés en ella. Lo que creo que a todas dudas sucede es que tu marido le saca, le saca la vuelta a los conflictos, ¿sabes? O sea, prefiere hacerse bobo a hacer algo. El problema está en que en su bobera, pues te está, te está arrastrando a ti, ¿no? Entonces, sí creo que eso sí será importante decirle el hecho de, a ver, este, yo entiendo, pero también habría que ver si tú sí lo tienes claro, ¿no? O sea, el hecho es, si ella fue la primera, si ella es mamá de ese niño, pero la pareja actual eres tú. Y entonces, hacerle saber claramente qué es lo que necesitas. Porque independientemente de que si ahorita va al bar y mañana cuando regresa el niño, lo que sea, o sea, es tu necesidad o tu inseguridad surge de no tener como el respaldo, ¿sabes? Entonces, ahorita se soluciona la situación del bar, ¿no? Pero pasado mañana va a ser otra, y como ha sido otra con la familia, ahora también lo mismo, ¿no? Él tampoco se va a ir a pelear con todas las mujeres, hermanas, primas y demás, y decirles, ya no la saludan. No, pero si está bien claro, o sea, que hay una distancia o un límite con ella, pues las cosas se van a ir acomodando por añadidura, ¿no? Entonces, me parece que coincido contigo en que lo claro es que si él quiere estar contigo, pero que no, no pone límites claros, ¿no? Y por ejemplo, yo en ese sentido, porque yo, o sea, le tocó el tema y él, o sea, es algo que ya no puedo tocar, porque precisamente, claro, muy celosa, ya, ya todo me lo toma mal, ya todo me, está toda la defensiva, entonces, este, no sé, o sea, no sé si yo fuera quien tengo la mente cerrada, de que no, de que no le veo ningún caso a él, el que ella vaya ahí, ni que fuera en un ecologado, y como yo le dije, no es el único, pues sí, pero quiere verme cantar, o sea, pero pues ella me diga, y ella va a estar allá, y yo acá en mi rollo, ah, pero si yo sé cómo es ella, yo estoy casi segura que ella va a ir, y se va a sentar a tu mesa, y ahí va a estar, tratando de convivir con su, con el, con el círculo de él, pues, claro, y me dice, si yo, si ella hace eso, yo me voy de ahí, entonces, pero no sé, no me, no me, la verdad es que no le, quiero que lo vaya a hacer, no la va a dejar, es que aquí, no le va a seguir, no le va a decir, oye, vete o algo, pero, pero no, no le va a poner un límite, oye, Clotilde, tengo que irme a una pausa, ¿puedes mantenerte en la línea? Sí, sí, claro que, porfis, regresamos después de esta pausa, aquí con esta situación, a ver, tú, ¿qué opinión tienes? 682-3450, 619-688-2000, nuestro WhatsApp, también está para ti, ¿qué sugerencia le darías, aquí a Clotilde? y recuerda que seguimos todavía con la pregunta, mañanero, por la mañana, por la tarde, por la noche, hay algunos WhatsApp todavía a querer, volvemos, ven a platicar íntimamente con Roberto, en Periscope, ¿qué opinan? ¿qué nos dicen? ¿qué le decimos a Clotilde? ¿has estado en el caso de Clotilde? Llámanos y danos tu opinión, o platícanos si has estado en este caso, o si, pues tú eres el doño Clotilde, ¿qué dirías en ese caso? Acá en Facebook, ¿qué nos platican? ¿qué nos dicen? Según yo me iba a meter a Facebook para eso, ¿qué nos dicen? Ah, no, no es tampoco, ¿qué? Ah, en Instagram, saludos de Andrés Cataño, casualmente, ¿Qué? ¿Mi hermano? ¿De qué? Está así en este año. ¡Ay, precioso! ¡Ay, precioso! ¿Quién nos está viendo en Periscope? Coméntenos algo. Coméntenos acá en Facebook Live. Ahorita vamos a volver a ver. Fíjate que no entiendo por qué se ve nada más. Más cuatro nos dicen que nos están viendo. Miren, les gusta mi efecto de video de videoclip musical de concierto de artista de video. ¿Qué le gusta mi efecto? Si me parezco a la Paulina Rubio. No, no, no te acuerdas. Cállate. Pero la Paulina Rubio hubo un tipo, alguien por favor que se acuerde de cuando la Paulina Rubio ponía el macroventilador y se paraba así y le volaba el cabello. Doña Clotilde, ¿sigue usted en la línea? Sí, aquí estoy. Oye, este, pero a ver, cuéntame un tema interesante de cómo es que usted se ahorcó. ¿Por qué es que eres celosa? ¿Desde cuándo eres celosa y qué te da celos? Pues desde siempre, desde siempre he sido celosa, este, pues me da celos. Él, como te comento, él canta, entonces, este, lo he aprendido a manejar más, pero ya, pero cuando lo veo que es más pasajero, porque nada se le acercan y eso, pero cuando ya veo que hay alguien que va y que ya es más constante, pues lo empiezo a cuestionar y pues él ya está harto de eso, pues, porque pues también a veces lo cuestiono con compañeras de su trabajo, etcétera, entonces. Oiga, señorita, pero usted debió haber pensado si tenía el estómago antes de casarse con un cantante. Pues es que la cosa es que según él, él lo iba a dejar, pero de hecho lo dejó un tiempo. Ay, las mujeres que siempre... Una vez que ya teníamos como dos años de casados, pues regresó. Y es que las mujeres que siempre creemos que va a cambiar el individuo. Me hizo creer que no... Usted también quiso creerle. Oiga, fíjese lo que nos dicen. La señora Ana nos dice que no, que no hay que dejar al marido por meses para ir a verlo, hay que buscar la manera de encargar a los niños y caerle de sorpresa. Fíjese nada más. Me da miedo. Sí, es cierto. La verdad es que cuando uno da sorpresas muchas veces termina sorprendido, pero pues en tal caso, donde la sorpresa fuera para ti, más vale saberlo ahorita que más adelante, ¿no? Ah, no, sí, claro. De hecho, yo creo que por eso siempre estoy buscándole, porque lo que me hace es que me esté dando la cara. Y quiero que me lo diga. O sea, es más, si ahorita me dijeran, ¿sabes qué? Me revivió el amor por esta mujer. O sea, súper bien, pero que me lo diga. No me voy a cerrar. Alguien más nos dice por acá en WhatsApp, hola, me pasó algo igual con mi ex y hacía lo mismo, porque todavía sentía algo por ella. Creo que él todavía le gusta su compañía. Saludos. O sea, que a tu marido todavía le gusta la compañía de ella. ¿Tú crees esto? O sea, tú lo ves como muy divertido y muy así, me la paso muy bien con él, con ella. O sea, pues es que no se ha dado la ocasión. Solo los veo juntos cuando va por el niño o cuando ella lo recoge. No los he visto en alguna... No se ha prestado para poder ver si se divierte mucho, pero según él, ¿no? A uno le gusta esa forma de que siempre está haciéndose la interesante. Fíjate que aquí nos dice alguien más, sí, llegar súper guapa y plantársele ahí. Y tú eres la esposa. Eso también es otra, ¿eh? O sea, si tú dejas la cancha vacía, pues obviamente es más fácil que alguien más llegue a ocuparla, ¿no? Sin embargo, también es como un, no sé, 50-50 en el sentido de que por mucho que lo hagas tú, si él no te da el mismo lugar, ¿no? Pues ahí, este, no hay mucho que hacer. Pero fíjate, ajá, dime. Yo estoy segura que, porque yo lo he pensado, obviamente, esto me está dando vueltas en la cabeza, me trae loca. O sea, si yo llegara y ella estuviera ahí, yo sé que mi esposo se iría conmigo y estaría conmigo. Yo lo sé. O sea, para nada creo que estuviéramos pausa en la mesa. No. Este, pero siento como que es darle gusto a ella. Como que, ay, sí, la fastidié y por eso vino. Ay, sí, lo vine a cuidar. Porque yo sí creo que lo estoy haciendo con esa intención. Mi esposo me dice que no. Y esto es la mal pensada. Mira, todos los hombres y todas las mujeres somos territoriales. Todos. Somos animales en ese sentido, ¿no? Y claro que nos encanta marcar territorio, solo que las mujeres lo hacemos de formas más sofisticadas. Entonces, pues ella está danzando ahí mientras el otro se lo permite y, este, y tú estás ausente, ¿no? Insisto, tampoco se trata de que estés ahí y se agarre una peleadera de mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Realizar a la gente. Claro, pero, o sea, si es que tú estás ahí presente y entonces propicias, pues esto puede cambiar. Yo te sugiero lo siguiente. Si hay que trabajar con tus celos, porque hay que, ¿cómo decirte? Si consistentemente eres celosa, cuando hay un tema de importancia, como está haciendo este con la ex, pues entonces no hay forma de que puedas incidir y que el otro lo tomen como más, con más apertura, ¿me explico? Porque ya viene como cansadito. Entonces, sí te sugiero que trabajes en tus celos, pero también que le hagas saber que hay que poner orden, que ella es la que estaba anteriormente y que necesitas que tengas tu propio espacio y que lo valide, ¿me explico? Y esto es, pues, la buena oportunidad que esté pasando, que esto tienes un punto a tu favor para poder hablar y hacer que él te escuche, que en otro momento que a lo mejor, pues, puedas hacer algo como insignificante y que piense él que estás haciendo más show tú, ¿no? Pero entonces aprovechate de esta situación para que puedas hablar y solucionarlo con él, ¿va? Ok, muchas gracias. Dice que si va al bar y él canta, es muy conocido en el lugar. Si la ven y la conocen, la van a dar el putazo. Debe realmente ser sorpresa. ¡Ándale! Mira, esto nos lo mandó a decir un hombre, ¿eh? ¡Chale! Hasta ellos mismos se saben los planes, ¿te das cuenta? Sí. Entonces... Lo que pasa es que yo no tengo mucha comunicación con el círculo de ahí, porque, pues, no, o sea, no puedo ir, no me puedo safar de mi círculo, no es fácil que me los piden. Alguien más dice aquí, ella debe saber cuánto vales y dejar que él lo sepa mientras ella ni se valore, no lo hará su marido. Eso también te mandan a decir por acá. Entonces, bueno, también esa es una cosa, ¿no? Entender que hay que hacérselo saber claramente porque, bueno, insisto, me parece que él evita bastante los conflictos, pero que si él también decide no hacer nada, pues, entonces ya sabrás tú qué tanto valoras la relación y las circunstancias. Pero, pues, ¿qué podría ser? O sea, irme a nuestro extremo y separarme, o...? No, bueno, obviamente pedirle que vaya, no sé, a terapia de pareja, que haya como una... hacer algo más serio por la situación y no simplemente dejarla pasar, porque él me da la impresión de que espera que se te pasen las cosas y no las soluciona, ¿me explico? Sí. Exacto. Entonces, es como aferrarte a decirle, a ver, esta situación ya no la voy a dejar pasar, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Y luego, fíjate, algo que también me... me... me deja la duda, por ejemplo, este hombre con el que está ella, es su tercer marido, mi esposo fue el segundo. Ajá. Ese es el tercero. De hecho, es como 15 años más grande que yo y 8 años más grande que mi esposo. Entonces, siento como que sí está bien con mi ayuda. Pues es que a lo mejor el fulanito le quedó muy grande, ¿no? Por eso está regresando. Pues ya tiene muchos años, tiene más que nosotros, como 11, 12 con él. Mira, aquí nos manda a decir, Lili, es que nos están escribiendo mucho y de hecho, Walter nos dice que hay muchas llamadas que yo me imagino que quieren darte consejos. Fíjate, Lili nos dice, Roberta, tal vez la familia le sigue el rollo por el hijo porque suena a que está manipulando con el hijo. Sí, esa es la justificación. Ajá. Sí. Y de hecho, es la justificación de mi esposo. Aunque el hijo ya tiene 15 años. Exactamente. Pero, pero, si la familia es así de que, ay, sí, por el niño, para que el niño se sienta bien, para que el niño vea que nos llevamos bien con su mamá. De hecho, tengo entendido que cuando se separaron ellos no quedaron en buenos términos con su familia porque siempre le daban más panchos y era, pero pues ahorita los veo muy amigos y parece que no recuerdan lo que les hizo porque creo que les hizo varias cositas la fulana. Que se les olvidó. Que ya se les olvidó. Exacto. Igual que a mi esposo porque hasta demanda hubo por el niño. Sí, pues es que ese es el punto. O sea, pasa el tiempo y la verdad es que las cosas más pesadas se olvidan, ¿no? Entonces, este... Bueno, aquí nos está mandando toda una historia. Pero, este... Nos dicen que, bueno, probablemente haya habido todavía cierta parte pero que definitivamente es que sí quiere pasar la vida contigo y que, este... Que, a ver... Nos dicen también un mal consejo que busques la atención de un ex a ver si él está muy contento con eso. Esa no estoy muy segura que te diría que es una buena idea ahorita pero ya cuando hay que sacar la artillería pesada pues hay que pensarle también, ¿eh? Puede ser una buena opción. Pero primero platícalo con él dile que ya por favor deje de estarle dando vueltas al asunto que ponga orden y nos platicas si no o si sí lo hace, ¿vale? Ok. Estamos... Les llamo después. Gracias. Sí, nos llamas para saber cómo va la situación y a ver qué siguiente paso damos. Sí, sí, sí. Órale, pues, gracias, lo tilden. Hasta pronto. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Eso es lo bueno que nos tiran, ¿sí? Que busque atención de un ex. Oye, ya no creo que salimos a buscar a ver si lleva el invitado, pero... Fíjate que se le cayeron las gomitas. y se resbala. Las llamadas eran porque querían opinar. El burro hablando a orejas. Ay, lo he estado considerando Ok Voy a decir esa de las socias Querida socia Este Es tan padre esa canción, la verdad No se da el medio día con 47 minutos Seguimos con más aquí En tu espacio íntimamente con Roberta Ya pisando la tercera Ah, y luego Walter nos estresa Con que ya nos estamos yendo Hay que resolver el clotilde case Y ya nos están llegando las respuestas De que a qué hora es que les gusta Fíjate que Es que estas opiniones tan interesantes Del mañanero de la noche Pero Pues tenemos el clotilde gate Y ya estamos aquí con el clotilde gate Este tema El clotilde case Este Tenemos unas llamadas Tenemos llamada Muy buenas tardes ¿Qué nos habla? Bueno, bueno Sí, buenas tardes ¿Qué nos habla Luis? ¿Qué nos quieres decir Luis? Mire, lo que yo quiero decir Es que Ciclotilde ¿Qué se llama? Sí, clotilde La clotilde La clota es que es el de un día Porque Cuando empezaba Tiene sus dos niños Ajá Ahora Ella dice que Es más solo que la Que la otra mujer Ajá Que ya Ella tuvo Que ella hizo la primera Pero Que la dejó para A ella No, no, no Se dejaron ¿Por qué? No, no, no Se dejaron por ella Se dejaron por otro motivo Ajá Se dejaron por otro motivo Ajá Pero lo importante Es que él vive con ella Ajá Exacto Yo creo que tiene que Actuar con mucha seguridad Ajá Lo que hace Porque si él ve No me va pasando Lo que los comerciales Deje de antes Porque Quiere ser que No aguanto El mínimo momento Más Le dijo La muchacha A un marido ¿Verdad? Dice Me hago como normal Entonces Él dice Bueno Yo me voy a ver Eso que hubiera pasado Entonces Entonces Me voy a ver Que Lo 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 que Pero Pero El tema Aquí es O sea Cuando tú Dices que Ella debe Actuar muy Sabiamente Es no Decirle nada De que La ex Este Yendo A verla Ahí Termina Íntimamente Con Y Si O sea Lo que